Sala por ahí, pa' toda la muchachona Y así suena Portefino, mija, le damos Marquele, viejo, dice ¡Sí! No te quisiera lastimar mi corazón Porque tú eres una buena mujer Yo sé que fuego entre los ojos se acabó Y me arrepiento porque también te fallé Vente cerquita, te daré una cosa Que eres hermosa, como cualquier rosa Y en tus ojitos todavía pienso Siento que me mata en cualquier momento Pero, pero mejor para ti Te salvé de un mal momento Tal vez la gente se pregunte por qué Pero hoy si notan varias huellas Sé que en tu momento claro que te adoré Pero hoy se acaba y neta que yo te fallé Vente cerquita, te daré una cosa Que eres hermosa, como cualquier rosa Y en tus ojitos todavía pienso Siento que me mata en cualquier momento Pero fue lo mejor para ti Te salvé de un mal momento ¡Sí! Eso Eso, mija, eso